Vamos a necesitar harina, agua, cúrcuma, una fresa con lombarda y un poco de bicarbonato. Para hacer el color blanco vamos a coger una cucharada de harina, vamos a echarle un poquitín de agua y removemos. En función de la cantidad de agua que se le eche, la pintura va a quedar más espesa o más líquida. Para hacer el color azul vamos a utilizar una con lombarda y bicarbonato. La con lombarda la he cortado antes, la he puesto a hervir y unos 10 minutos y como resultado he obtenido esto, que como podéis ver es un color violeta. Colamos el caldo de la con lombarda y añadimos un poco de bicarbonato, lo que hará que el líquido se vuelva saciado. Para el color amarillo añadimos cúrcuma y un pelín de agua. Removemos. Y aquí tenemos el color amarillo. Para el color rojo, como hemos dicho antes, vamos a coger una fresa. Vamos a partirla en pedazos pequeñitos, la ponemos en un colador y con ayuda de un tenedor. Vamos a ir estrujándola para que suelten el jugo. Vamos a coger un poco de esta pintura blanca. Un poquito del jugo de la fresa. Removemos. Vamos a coger un poco de esta pintura blanca. Y aquí tenemos nuestro rojo. Hasta la próxima. Para el festival. Chau. 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 Gracias por ver el video